Acá, la sorprendo trabajando, bueno, acá esta está siendo masajeada. Julita, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Te trata bien? Sí, obviamente. ¿O es más o menos? No, no, perfecto. Más o menos. Esta es la cara, estas son las manos que están masajeando. Klaus, qué lindo verte de vuelta, convocada por las leonas, pero desde otro lugar. Convocada, viste. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegaste? ¿Qué estás haciendo además de masajear a esta chica? Nada, trabajás. ¿Eh? Murió. Ahí está, ahí está. Metidieri pone los puntos. Primer día, mirá cómo se van. Estas chicas, así no van. Nada, yo soy kinesióloga, así que... ¿Cómo vino la convocatoria? O sea, alguien... No, yo tengo re buena relación con Sergio, con Mou, de siempre. Lo conozco, he trabajado con él, así que un día hablando surgió la posibilidad de venir con las chicas. Y me parece que lo que está bueno es poder dar un poco también... Cuando alguien, viste, te está masajeando o demás, largás un poquito, ¿no? De las cosas que te pasan. Yo descargo, descargo, sí. Y me parece que está bueno que vos tenés la mirada también de adentro de la cancha y con creces. Sí, obviamente, desde otro punto de vista, creo que le podés aportar algo más, así que... Pero nada, me gusta estar en contacto con las chicas, es algo que hice siempre, así que está bueno. Escuchame, bueno, pero también tenés una familia, y si mal no recuerdo, está Juana de por medio, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo haya que viajar, estas cosas? ¿Ya estás preparada para todo esto? No, no, igual, igual por ahora, no voy a... o sea, vamos a ir rotando, no es que voy a estar viajando. Está Pata Fioroni, que está con las chicas y otros kinesiólogos, y yo voy a estar rotando, y rotando en el Sub-21 también, así que todavía, por ahora, la idea no es viajar. Después veremos, si surge, veremos, pero por ahora no lo tengo en mente. ¿Podés cerrar esta pequeña nota con una novedad que es tipo, soy Claudia Burkhardt, soy kinesióloga de Las Leonas, y estás en coque delivery, vos decís eso? No, 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 no quiero generar problemas con nadie, estoy acá para ayudar y aportar lo que pueda. Nada más. Bueno, gracias. A las chicas. Gracias. Gracias.